Creo que el entorno no le quita el sentido al trabajo que haces, lo complica, a lo mejor te hace pensar en más cosas, pero el sentido siempre lo va a tener y es como algo, una vez que entras a este tipo de trabajos es muy difícil visualizarte o concebir que algo más te pueda llenar tanto como esto. Las dificultades que he encontrado son falta de conocimiento por parte de las autoridades, no están conscientes de que es un derecho a un medio ambiente sano, ese ha sido el primer reto y el segundo es, a pesar de que algunos lo conocen, no lo protegen. No es un derecho que se ve como primordial y desafortunadamente se ven muchos intereses políticos y económicos afectados por la defensa de este derecho al medio ambiente sano y desafortunadamente se da preponderancia al dinero. ¿Cómo lo hacemos como sociedad civil para organizarnos y protegernos un poco más? Y ahí es en donde he aprendido de otras alianzas y de otros casos, decir, bueno, como sociedad civil, qué estrategias debemos tener para proteger. La respuesta que espero de las autoridades es que sean más responsables, que se capaciten, conozcan y protejan el derecho al medio ambiente sano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!